El Campeonato de España Infantil Alevín y Benjamín ha vuelto a lo grande dos años después. La pandemia forzó la suspensión de la edición de 2020. Finalmente han tomado parte 260 niños y niñas en busca del título. Gonzalo Rodríguez, Nagore Martínez, Juan Miró, Adriana García, Martín Cervera y Alejandra Hernández son desde ayer viernes campeones de España de sus respectivas categorías. Honor que han adquirido cuajando fantásticas actuaciones en tres días de competición. En tres de los casos la resolución se ha producido tras sendos playoff de desempate, lo que ha agregado enorme emoción a la jornada final. A pesar de las restricciones lógicas rigurosamente aplicadas en colaboración directa con el club barcelonés y seguidas por los pequeños golfistas y familiares, el torneo ha tenido el brillo que siempre se espera de una de las joyas del calendario. Ha resaltado el talento de chicos y chicas que, quién sabe, saldrán por la tele dentro de unos años y se ha visto el excelente trabajo que los chavales realizan con clubs y federaciones. Una cantera, la española, como pocas hay en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!